Este jueves 15 vamos a tener la visita de Leopoldo Jacinto Luque, un campeón mundial que viene en representación ni más ni menos que el club atlético River Play para hacer una captación de talento, una prueba futbolística para todos los chicos que participan en la Liga San Rafaelina como así también están invitados los que son los programas municipales del fútbol barrial, del fútbol distrital y lo vamos a estar realizando en lo que es una nueva cancha que tiene San Rafael como es la cancha de la isla con ese césped sintético, con las instalaciones nuevas así que bueno, invitar a todos los chicos que vayan con los papás es para las clases de las 2003 a las 2011 y bueno, es este jueves 15 a partir de las 12 horas River a través de un comunicado nos invitó a que participáramos de esta búsqueda de talentos donde va a estar Leopoldo Jacinto Luque con un grupo de profes realizando esta tarea donde se va a buscar a talentos en categorías de 2003 a 2011 y bueno, invitamos a todos los chicos que estén dentro de esa categoría para poder participar no necesitan inscripción previa solamente el jueves 15 de noviembre en las instalaciones de las canchas de césped sintético de la isla del Red Diamante donde asistan a partir de las 14 horas y ahí se los va a inscribir y bueno, y participar de la prueba vale la aclaración de que en caso de que algún chico quede seleccionado el club se hace parte de lo que es el traslado, hospedaje y todo en Buenos Aires y no tiene que abonar nada al chico también le pedimos a los chicos que asistan y que tengan la posibilidad de que colaboren con un litro de leche un alimento no precedero para seguir ayudando a comedores y escuelas que apadrina también la filial y bueno, todos los eventos que realiza la filial siempre tratamos de también ayudar a los que menos tienen y bueno, esta es una posibilidad importante para continuar con esa tarea solidaria que tiene la filial y bueno, esta es una posibilidad de que no se puede